Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tilsia Varela, soy maestra internacional de ajedrez y como lo prometido es deuda, aquí está la solución del problema que pusimos para que se partiera en la cabeza con este muy, muy bonito problema. Pero, ¿qué pasa? Que ahorita las blancas tienen material de menos, ¿no? Tienen dos piezas de menos, por lo tanto tienen que reaccionar rápidamente. Pero, ¡ojito! El rey negro se encuentra solo, ¿no? No está bien defendido, todas las piezas negras parece que están atacando al rey blanco. Ahora, las blancas se percataron de eso, hicieron dama g6, jaque, peón por y caballo g5 trayendo el caballo al ataque. ¿Pero qué pasa, Tilsia, si el rey va a rey g8? Pues ahora f7, rey h8 y peón por con mate de torre con la ayuda de los dos peones. Pero, Tilsia, el rey no va a ser bobo ni que yo fuera bobo, ¿no? Cuando tú me des jaque, yo voy a ir a rey h6. Pero, ahora viene caballo f7, jaque y rey h7. Y ahora las blancas pueden tener el perpetuo con caballo jaque, rey ak, caballo jaque. O si no, por lo menos ganamos tiempo, ¿no? Entonces, las blancas dijeron, vamos a hacerle jaque, jaque y después pensamos otra vez. Y se dieron cuenta que tenían peón por peón, rey por, caballo jaque, rey g5. Y ahora hay una cosa muy interesante que si observamos, si nuestro peón estuviera defendido, pudiéramos hacer torre h5 jaque mate, ¿no? Entonces, las blancas hicieron torre d4, una jugada silenciosa que amenaza torre h5 mate. Pero me hace g6, Tilsia, pues, caballo f7, jaque mate. No, Tilsia, pero esas defensas que tú dices son muy, pero muy malas. Obviamente me va a hacer alfil e8, ¿no? Y me va a evitar que no haga caballo f7 mate y g6 tampoco. Pero entonces f7 y amenaza otra vez torre h5, ¿no? Bueno, pero ahora te hace g6. Bueno, ahora despejo la casilla para que mi caballo pueda ser el caballo f7 jaque mate. Y si no captura, estoy amenazando dama g6. Por lo tanto, torre por y caballo f7 jaque mate. ¿Y qué piensan de este problema? Muy, muy bonito y espero que les haya gustado tanto como me gustó a mí. Pues nada, un besito y espero verlos y que nos sigan, ¿eh? Síganos. Gracias.